A la izquierda, el centro para Zenón Corto, lo intentó jugar de memoria Una vez más para el X, pero la salida ahora queda una vez más Por este centro para Cavalli ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Edinson! ¡Edinson Cavalli! Se hacía desear en Uruguayo Para venir al fútbol argentino Se hacía desear en Uruguayo Para vestir la camiseta de Boca Y ahora en este segundo tiempo 17 minutos de partido Cavalli con su flechazo en largo